Para todos ustedes en esta noche, éxito 2019-2020, el loco, el loco enamorado y dice... Con este tema nos vamos, todo mundo vaya, ¡ahora sí, para aquí, para aquí! ¡Bien, bien, 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 bien! Yo me enamoré de ti, perdidamente, me enamoré de ti Y si no pude más soñar, con esta bella sonrisa, tus ojos me miran, soy un glorioso amado. Yo quiero que seas conmigo, para cuidar y conmigo Dios Yo quiero un jugo conmigo, para cuidar y conmigo Dios Y lo que me amore, lo que me deshonore, lo que es mi novia Te dará la salida rosa, lo que es tu amor Te dará la salida rosa, lo que es tu amor Yo me enamoré de ti, perdidamente me enamoré de ti Yo que no puedo dormir, porque eres alguna belleza, es la disminuidad Soy lo que me amore, lo que es mi novia Yo quiero un jugo conmigo, para cuidar y conmigo Dios Yo me enamoré de ti, perdidamente me enamoré de ti, perdidamente me enamoré de ti Yo quiero que seas conmigo, para cuidar y conmigo Dios Yo quiero que seas conmigo, para cuidar y conmigo Dios Yo quiero que seas conmigo, para cuidar y conmigo Dios Yo quiero que seas conmigo, para cuidar y conmigo Dios Yo quiero que seas conmigo, para cuidar y conmigo Dios Yo quiero que seas conmigo, para cuidar y conmigo Dios Yo quiero que seas conmigo, para cuidar y conmigo Dios Yo quiero que seas conmigo, para cuidar y conmigo Dios ¿Dónde somos? ¿Dónde somos? Regresamos Regresamos